Vamos a nuestra entrevista, el caso del día, vamos a escucharla con mucha atención a Rudy Benítez, que viene a reclamar por sus hijos. Hola, Rudy. Hola, Rudy. Bienvenida. Bueno, Rudy, vos ya estás mal. Contanos la historia desde el comienzo. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo seis hijos y tengo tres hijas en común que ahora están con el papá. Y el caso es que nosotros vivíamos juntos en la casa de su papá y él era muy violento. Le denuncié por violencia familiar. Él se fue a vivir en la casa de su abuela y me dejó sola con mis hijos. Y luego viajó porque yo le puse una denuncia y viajó, se enteró de la denuncia, viajó a Argentina. Después volvió el año pasado, en octubre. ¿Él es argentino o no? No, no, no. Volvió el año pasado, en septiembre volvió, para el cumpleaños de su abuela volvió. Y a mediados de octubre, noviembre, me echó la casa. ¿Qué es que si me echó la casa? Echó la casa donde nosotros vivíamos. ¿Destruyó la casa? Destruyó la casa totalmente, tiró todas las cosas, me dejó sin nada, nos quedamos en la calle. ¿Con tus seis hijos? Con mis seis hijos. ¿De qué edad son tus hijos? Mi hija la mayor tiene 17, el nene tiene 15, y la nena que tengo con él tiene 12 años. Después está la especial, la que tiene 9 años, y la más chiquita 5 años, y un bebé que tiene 2 años. ¿Que no es de él? Que no es de él. ¿Qué es la imagen que estamos viendo, Rudy? Esa es la que se fue a decirme para que le entregue a las criaturas a su papá. ¿Por qué que tenías que entregarle vos la criatura a su papá? Porque en el momento que él me había echado la casa, estaba de visita a las criaturas con el padre, sábado y domingo. Y un día domingo, y hecho porque él quería que yo salga de la casa, porque es la casa de su papá, donde yo estaba. ¿Pero la casa era de material o era...? De material. ¿Cómo echaron una casa de material? Derrumbaron, me trajeron un tractorcito y derrumbaron. ¿Y por qué? Y para que yo no esté más ahí, para sacarme de ahí. ¿Ese terreno de quién era? Era del papá, es del papá. Entonces vos tenías una casa edificadita y construida ahí. Sí, en sí era la casa de su papá y nosotros estábamos ahí. ¿Y entonces quiere decir que destruyó la casa de su papá? Claro, estaba el papá, el hermano y él. ¿Y ellos qué dicen? Y no, ellos los tres estaban juntos, porque ellos me querían sacar de ahí, querían que yo... Y la manera que encontraron de sacarte de ahí, de acuerdo a lo que vos decís, es derrumbar la casa. Claro, me mandaron una nota de desalojo, pero esa nota yo presenté en la fiscalía y no valía, me dijeron. Porque era un contrato privado. Ya. Ya hicieron por privado y me mandaron de Hernandaria. Sí. Y bueno, y no le servía, no le servía y por lo tanto, entonces ellos decidieron echarme la casa. Entonces, de ahí él me retuvo a las nenas. Fui a la defensoría a denunciar porque no me quería entregar más las nenas. Fui y me tomó mi caso Teresita Alvarenga. Sí. Y le notificaron, pero no se presentó. Después me fui con otra que me derivó con la abogada Mirta Santero y tampoco se presentó. ¿Y dónde están? Y ahora están en la casa de su papá. ¿Acá? Acá en Paraguay están. ¿Por qué vos hablas como un toito argentino? Porque nosotros vivimos mucho tiempo en Argentina y mis hijas son argentinas. Ahí está. Sí. Ellas tienen documento argentino. Sí, las tres tienen documento argentino y yo tengo el documento de mi nena que es especial. Y con ese no me quisieron tomar. La tercera denuncia que me fui a hacer, ¿verdad? Ya no me quisieron presentar más porque tenía que pacotillar, legalizar o algo así, ¿verdad? Y no me quisieron hacer con un solo documento. Y a él sí le hicieron pelu. ¿Por qué? Y eso es lo que yo quiero entender. ¿Por qué? ¿Él te hizo alguna otra denuncia? Sí, él me mandó a notificar porque en las vacaciones mis hijas se fueron a visitarme, ¿verdad? Y la más chiquitita. Y me comentó que vivía maltratada. ¿Por qué? Por su bisabuela. Por su bisabuela y por su papá. Me dice, pero los papás tienen derecho a corregirlo. Ahí se puede decir que arrancó el tema de quitarte a las nenas. Cuando las nenas vuelven de las vacaciones y te dicen, mi bisabuela me maltrata. Sí, sí. Ella tiene psicológico, acá tiene su... ¿Vos le reclamaste eso a él? Le conté, ¿verdad? Y él me dice que no, que es mentira, ¿verdad? Y una criatura no va a mentir. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu bebé de dos años? No, mi bebé está conmigo. ¿Está conmigo? ¿Y a las que te sacó tu ex? Y yo en julio, en las vacaciones, se fueron a visitarme. Y ahí mi hija ya no quería volver más a la casa de su papá. Quería estar contigo. Quería estar conmigo. Entonces yo le dejé conmigo. ¿Cuántos están contigo? Dos. Estaban, porque ahora ya le entregué. ¿Dos son de ese señor, Jorge? Tres, son tres. Ah, tres. Sí, pero las dos se fueron a visitarme, la especial y la más chiquita. La de dos, nueve y cinco. La de nueve y la de cinco. Se fueron a visitarme. Se fueron a visitarme con mi hija mayor, se fueron en casa, ¿verdad? Y ellos no querían volver más. Entonces yo decidí dejarle nomás, ¿verdad? Conmigo. Y bueno, y él me denunció por arrebato. Y como a él le tomaron la denuncia, siendo que él tampoco tenía todos los documentos. Ahora, ¿por qué le sacan los hijos a una madre? Eso quiero entender. Yo también quiero entender, Pelú. Yo también quiero entender por qué. ¿Qué argumento te dieron, Rudy? ¿Qué argumento te dieron? ¿Algún documento tiene que haber expedido por algún juzgado, una jueza, un juez? ¿Cuál es el argumento? La causa. A mí me pidió para hacerme mi trámite, ¿verdad? Me pidió para legalizar los documentos de las nenas. Y yo no tenía porque el papá, cuando echó la casa, llevó todos los documentos. Y solamente me quedó una de mi nena especial. Y entonces ya con ese documento a mí no me quisieron hacer. Entonces, antes de derribar la casa, él se ocupa de sacar los documentos. Claro, cuando... y sí. ¿Y después tiran la casa? Después tiran la casa. Porque yo estos documentos que le había denunciado a todos los papeles que tengo son de la basura que rescaté. ¿Y ya te fuiste a la Defensoría Pública? ¿Ya llamaste para que alguien te ayude, el defensor del menor? Y fui a la Defensoría de Capiatá. ¿Y? Y ahí, eso es lo que te cuento, Pelusa, que consulté primero con Teresita. Sí. Le notificaron para que se presente. ¿Y no se presentó? No se presentó. Después me derivó con la doctora Mirta Santero otra vez. Tampoco se presentó. Y entonces yo ya no sabía más qué hacer. Ya no sé más qué hacer porque tengo que tener los documentos originales. ¿Y qué pasa con la escuela de las nenas, con todo? Y yo le trasladé de la escuela. O sea, cuando salieron de este vacaciones de 15, se quedaron conmigo. Tres meses estuvieron conmigo otra vez, Pelú. Y ahora estaban conmigo, estaban en la escuela cerca de mi casa. Y ahora la jueza decidió que las criaturas se tienen que quedar con el papá porque es un arrebato lo que yo hice. ¿Y cómo fue la situación cuando vienen a llevar a las nenas? ¿Cuál fue la reacción de ellas? Y yo me fui a... Ellos cuando vinieron en casa, las criaturas estaban en la escuela. Y bueno, yo le dije que las criaturas estaban en la escuela. Me dijeron para ir con ellos a retirarle a las criaturas. Entonces cuando salí de casa, cuando me fui a traer los papeles, ya cada uno decidieron por su lado. Vamos a notificar que nos quiso entregar las criaturas. Entonces mi abogado me aconsejó para ir a entregarle al día siguiente. Para llevarle para que no me creen problema, ¿verdad? Yo fui junto a la jueza, no nos recibió. O sea, sí, a mí me recibió. Me recibió, pero la entrega me mandó a hacer en la defensoría otra vez. Me fui y le entregué ahí en la defensoría. Y ahí mi hija lloró amargamente así como te pasé el video. Yo no vi el video. A ver. Mientras ponen el video, Rudy, a ver. Rudy, vos estás queriendo irte nuevamente a Buenos Aires o te querés quedar acá? No, 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 yo me quiero quedar acá. Te querés quedar acá. Y a través de la Embajada Argentina, ¿no se pueden gestionar los papeles de tus hijos? Sí, pero pasa que allá el padre firma por el documento y él tiene que estar presente por el DNI, el DNI tiene firmado por el papá. Señora, ¿usted dónde vive ahora? ¿Con quién vive ahora? Porque muchas veces ponen como excusa la falta de arraigo, la falta de lugar seguro para las criaturas. Yo estoy ahora en San Lorenzo. Estoy viviendo con mi nueva pareja, el papá de mi bebé. Estoy viviendo con él y en nuestra casa propia. ¿Vos trabajás o no podés trabajar? Tengo mi despensa en mi casa. Bien. Tengo mi despensa. Pero qué terrible es cuando escuchas a un niño llorar, ¿verdad? Sí. Y más esa situación de que lo sacan al lado de la madre, pase lo que pase, no sé quién tiene razón. Este señor, ¿cómo se llama él? Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez tiene su derecho a réplica, puede venir al programa a contarnos cuál es su mirada de esta misma historia. Pero es inevitable sufrir por las criaturas, ¿verdad? Separarla de la mamá porque no se querían ir de su lado. No querían ir. Encima la jueza le dijo, le lloró ahí a la defensora, le dijo, yo no me quiero ir, tía, con mi papá. Y empezó a llorar. Tengo más videos, solo que ese nomás le mandé. Tengo más videos en mi celular, cómo lloró esa nena desesperadamente. ¿De quién depende que te entreguen tu niña de vuelta? Y la verdad que no sé por qué. La jueza me dice que pelee por la... ¿Custodia? No, no. ¿Por la tenencia? La convivencia. ¿Un régimen de visitas o algo así? Claro, pero qué quiere decir que pelee, que vivan contigo, que vivan con él y que no les pueda visitar. Con él, con él. ¿Y por qué siempre...? Y eso es lo que yo no entiendo. Al principio, Pelu, yo decidí traerle a mis hijas conmigo, ¿verdad? Porque él se acompañó ya con otra chica, ¿verdad? Bueno, entonces le dejó a las tres nenas, le dejó con su bisabuela, a cargo de su bisabuela. Y mi hija, la mayor, me dice, mami, papá ya no vive más con nosotros. Nosotros nos quedamos con la abuela. Entonces eso me empujó para poder traerle conmigo y no llevarle más. Porque no sé si te paso y le es... Pero ahora yo quiero saber unas cosas. Es muy raro todo. Sí, no, hay cosas que no me cierran. Vos tenés de otra pareja. Él te lleva a tu hija, pero al final él no las tiene. Viven con la abuela o la bisabuela. Entonces, ¿por qué te sacan a vos las niñas que son las madres? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué pasa? Y no sé, no sé. Pero, Rudy, ¿vos incumpliste algún régimen de relacionamiento o algo así de convivencia? No, no, él se fue y dijo que supuestamente yo no le visitaba a mis criaturas. Cada vez que yo me iba, me echaban como perro. A mi hija, la mayor, le echaban como perro de ahí. Le decían que no, que le prohibían. Y eso fue que él dijo, o sea, se fue y le dijo a la jueza. No, 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 no me dejaba ver y ni el papá, el papá me tenía todo bloqueado. Yo no podía saber, no podía comunicarme con nadie. Solamente pasábamos y miraban cómo estaban de sucia mis hijas. ¿Ya fuiste al interior de la mujer? No, no, no fui todavía. ¿Quién le iba a hablar? No, 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 le quería decir que entonces a raíz de eso que dice tu ex es que sale esta orden de que vos le arrebataste, no sé qué, las criaturas, ¿verdad? Según... Con ese argumento entonces te sacan algo. Bueno, bueno, y tal vez, y según él, ¿verdad? manifiesta que hace tres años que las criaturas ya están con él. Yo presenté una evidencia que es mentira porque él estuvo por Argentina. Él vino el año pasado. Yo presenté con fotos que él estuvo por Argentina. ¿Que en ese momento se quedaban con la bisabuela? No, 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 estaban conmigo. Las criaturas estaban conmigo. Él el año pasado cuando echó la casa, le llevó a las criaturas con él. Y porque vivió mucho tiempo con el papá, supuestamente yo le arrebaté a su papá, que le tenía que entregar de vuelta. Pero lo que no entiendo, Pelu, es que ¿por qué a él se le tomó la denuncia y a mí no? Con un solo documento. Y a mí no, yo tenía que presentar todo. Un caso muy complejo. Pelu, Belén, vamos a tratar de comunicarle con la Defensoría de vuelta a nosotros. Vamos a hacer la llamada para que la escuchen a ella, para investigar qué pasa aquí. Lo que hay que velar es por el bienestar de los niños, ¿verdad? Y de las niñas. Y hay una niña especial y vos querés tener a todos tus hijos contigo. Sí. Y estás en condiciones de tener a todos. Sí, sí. Bueno, este es el caso de Rudy Benítez. Luis Benítez, por supuesto, tiene su contraparte y puede venir a dar su explicación, si quiere, a la televisión. A tu pareja que se llama... Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez. Ya venimos.